Power to the people Todos los meses, desde el 2002, en realidad la primera marcha fue el 27 de noviembre. Ahí nos enteramos de que el 4 de diciembre, o sea, pocos días después de esa primera marcha, el gobernador Lizurú me dijo que, digamos lo que digamos, el 4 de diciembre él iba a cortar la cinta de inauguración de la mina. Y el pueblo entero hicimos una marcha, el 4 de diciembre, de que él iba a cortar la cinta, nosotros hicimos la primera marcha del 4. Y logramos que no se corte ninguna cinta ni se empiece con ninguna mina. Y eso fue, digamos, como simbólicamente tomamos ese día 4 como la marcha que cada 4 marchamos, de alguna forma cumpliendo un mes más de impedir que se haga esto, ¿entendés? Con todo lo que implica eso, que es una lucha sin fin, porque imagínate que mientras el oro exista, en la montaña y la ambición y la codicia existan, estamos en peligro, digamos. Pero bueno, todo ese verano del 2002, 2003, hasta marzo del 2003, hasta el 23 de marzo, fue una película, para mí, yo lo tengo en la mente como una película, no documental, sino una película humana, con argumento, digamos, ¿no? Porque pasó, fue intensísimo, fue múltiple, digamos, ¿cómo decirte? Da para una película, sí, muchas películas. Hubieron muchas historias, fue muy intenso lo que se vivió en esos meses, hasta que logramos el 23 de marzo del 2003, primero logramos arrancar el plebiscito, la convocatoria del plebiscito. Y luego de que logramos arrancarle al gobierno el plebiscito, lo ganamos por el 82%, contra la mina. Y bueno, y así después, igual tuvimos que seguir luchando, y estamos hasta ahora para impedirlo, porque aunque ganamos el plebiscito, el gobierno y los intereses económicos, igual se cagan en la voluntad de la gente, ¿no? La caravana se siente, se siente, se siente, la caravana se siente. Nacho es uno de los vecinos, Nacho es un muchacho que tiene enorme edad, aunque tiene 22 años, y él es parte de un, viste, que tenemos como una batucada, así como un grupo, hay gente que va con los tambores y eso, y en las marchas toca, y él va con su tambor, y él toca. Tenemos un micrófono, viste, entonces, y un megáfono, que lo tiene uno, lo tiene otro, y es una organización muy horizontal, o sea, no hay un jefe, ni un líder, ni un nada, o sea, las marchas son bastante así espontáneas y como anárquicas, viste. Vamos cantando, y vamos bailando, y vamos haciendo música, y con carteles, etcétera, pero no hay banderas de partidos políticos, ni nada de eso. Hay una convocatoria, pero no hay una marcha organizada como la que organiza generalmente un partido político y eso. Sin embargo, movemos miles de personas. Bueno, la cuestión es que Nacho el otro día agarró el megáfono, se subió al escenario, porque nuestra plaza tiene como una glorieta, entonces se subió a la glorieta, y empezó a cantar, a alentar a la gente para que cantara, pero en vez de cantar por alguna consigna general, cantaba para sí mismo. Entonces decía, Nacho, 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 y todo el mundo coreaba su nombre, viste. O sea, él se alentaba a sí mismo y todo el mundo cantaba, así que eran como dos mil personas cantando el nombre de Nacho, y era muy gracioso porque él, de alguna forma, era como una especie de metáfora, viste, porque el pibe, un chico en cinema de Down, que se dio el lujo de que toda una multitud de gente coreara su nombre. Se sintió héroe, claro, fue una oportunidad de ser héroe, viste. Vamos a sacarlo afuera, vamos a sacarlo afuera, vamos a sacarlo afuera. ¡Gracias!